Hola, mi nombre es Gabriela Benzina y quiero dirigir este video casero, pero desde el corazón a nuestro presidente Alberto Fernández y a nuestras autoridades, a nuestros senadores y diputados que yo sé que están tomando las medidas que creen correctas, pero quiero pedirles que se acuerden de las personas que estamos en otra provincia y no podemos regresar a nuestros hogares, a nuestros lugares de residencia. Hablo por mi situación en particular, pero sé de miles de argentinos que están viviendo lo mismo que yo, que viajamos por diversas situaciones. En mi caso, viajé el 17 de marzo, vivo en Neuquén, tengo mi familia allá y vine a Misiones porque mi mamá estaba internada de gravedad con un cáncer muy avanzado y se decreta la cuarentena unos días después y no puedo regresar, vuelos cancelados. Ya ha pasado prácticamente o casi un mes desde que estoy acá y no puedo volver, tengo tres hijos menores, un bebé de un año y cuando lo pienso, creo que todos los que son padres saben lo que implica estar lejos de los hijos. Ellos necesitan a su mamá y yo necesito regresar y la verdad es que aunque cuento con la posibilidad de hacerlo por tierra a través de un vehículo, las provincias están cerradas, están cerradas y no se puede transitar. No tenemos aviones, no tenemos medios de colectivo, no tenemos forma de llegar a nuestra casa y van pasando los días y esto va para largo y yo les quiero pedir una solución y hablo en la voz de miles de argentinos que estamos igual, que necesitamos volver a nuestra casa. Con todas las precauciones entendemos que la cuarentena es necesaria, pero también hay necesidades que nos están llamando y yo les quiero pedir ayuda, habiliten los vuelos para que podamos regresar con certificados de salud, sometidos a cumplir con la cuarentena necesaria cuando lleguemos a nuestro destino. Yo estoy muy lejos, estoy en Misiones, me separan 2.300 kilómetros, tengo que transitar por 6 provincias para volver y realmente necesito ayuda y no soy la única, sé que muchos me van a acompañar en este sentido. Acuérdense no solo de los que están fuera del país, acuérdense de los que estamos varados en Argentina, en otra provincia y necesitamos que nos ayuden. Ayúdennos amigos a correr la voz y a que esto llegue a quienes pueden decidir y darnos una solución porque nosotros no podemos encontrarla. Gracias.